vamos a empezar el álbum de gracia a papito dios hoy día de la resurrección vamos a estar cambiando de canciones que ya sé que ustedes se saben y sobre todo lo más importante que es pasar en nuestra institución no soy el mismo de ayer las cosas no son como antes la vida me ha hecho crecer van a hablar lo más importante hoy vivirá mi mujer por siempre reinará la esperanza tus fuerzas me han hecho crecer porque en ti está mi confianza tengo tanto que agradecer porque tengo un nuevo alma de ser por todo lo que me ha estado por lo bueno por lo malo porque estoy enamorado por las cosas hermosas que quiero creer por la luz que a mi vida mis impensas y alegrías te doy gracias por la vida me voy de fiesta si quieres sí de Buenos Aires hasta Madrid y sin dormir vas a acabar tu país te juro que jamás te vas a revertir no me invitas tú si estoy pensando tan peligro porque llegó la hora de estar conmigo para ser destino así lo escribió tu desamor apresame con gana si no lo es tal vez será mañana empezando juntos el mundo se queda de luz lo mejor de mi vida eres tú caímos de nuevo y el amor nos vuelve a levantar y juntos cantamos el destino yo quiero que seas un niño no importa quién se quiere y juntos cantamos el destino yo quiero que seas un niño no importa quién se quiere y vamos bailando por el cielo me llamo te vienes por lo cual hatred sabiendo quiero una amor un jugo y más que el dolor ¡Viva! Es un hombre que yo soy, por el que tú quisieras Y no les voy para pensar que como no quisieras Tú no me veas así, si hubo un buen paraí Es un hombre que yo soy, por el que tú quisieras Tú no me veas así, si hubo un buen paraí Es un hombre que yo soy, por el que tú quisieras Tú no me veas así, si hubo un buen paraí Es un hombre que yo soy, por el que tú quisieras Sí, si hubo un buen paraí Es un hombre que yo soy, por el que tú quisieras Es un hombre que yo soy, por el que tú quisieras Es un hombre que yo soy, por el que tú quisieras Es un hombre que yo soy, por el que tú quisieras Tú no me veas así, si hubo un buen paraí Es un hombre que yo soy, por el que tú quisieras Tú no me veas así, si hubo un buen paraí Tú no me veas así, si hubo un buen paraí